Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a nuestro programa. Este es el Parody Show en la 920 para mi gente. Yo soy Jorge Vázquez Rabanal. Bueno, hoy no me acompaña Amalia Bravo, pero sí estoy con Daisy Orellana. Así que antes de ir con la bienvenida a Daisy, déjeme comentarles un poquito. Daisy Orellana viene desde Colombia. Bueno, ya no viene. Ella vino de Colombia, ya se quedó aquí en Estados Unidos legalmente. Sí. Así que ella ya está invirtiendo. ¿No tiene mucho tiempo en los Estados Unidos? Daisy, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo están a todos? Gracias por tenerme aquí de nuevo. Gracias. Me gustaría hablar sobre todo esta experiencia maravillosa que llevo hace ya un año. Un año. Pero ¿cuánto tiempo tienes desde que viniste de Colombia? Ah, acabo de cumplir tres años. Tres años. Tres años. Y ahora ya eres, digamos, una mujer que está en el negocio de bienes raíces como inversionista. Sí. Gracias a Dios encontramos a Amalia. Queríamos, con mi esposo, hicimos un team y queríamos mirar cómo se podíamos invertir. Entrar en ese mercado del real estate. Sí. Pero más que todo de invertir en una casa, arreglarla y sacarla a la venta. Lo que es un flip. Es un flip. Un fix and flip. Entonces, con la ayuda de Amalia nos dimos con la... Encontramos a Amalia y ella nos orientó para iniciar en este proceso. Y ya llevamos un año con ella. Muy bien. ¿Qué te parece si hablamos un poco para las personas que nos escuchan en radio? Porque estamos transmitiendo en radio. Y para los que nos siguen en las redes sociales, los que nos ven, los que comparten estas imágenes, pues les agradecemos que nos regalen siempre un pulgar arriba. Si tienen algún comentario, escriban aquí en la parte inferior del video, donde pueden ustedes hacer sus preguntas, sus comentarios. Y también les vamos a poner el teléfono de acceso o el teléfono directo, de preferencia. Pueden enviar texto de el Parody Group para que se contacten con Amalia Bravo o ingresen a una página de internet que se llama Amazing Amalia. O sea, está en inglés. Amazing es como fabulosa. Asombrosa. Asombrosa. Asombrosa, ¿no? Amazing Amalia es asombrosa. Porque maravillosa sería como wonder, ¿no? Sí, ajá. Bueno, Amazing es asombrosa. En inglés, amazingamalia.com. O si no, llamen a este número telefónico. Lo vamos a poner aquí. 281-645-9227. Hagan una cita con Amazing Amalia. Y de esa manera ustedes pueden aprender sobre bienes raíces. Pero como inversor, como gente que va a poner un dinero, un capital, por supuesto, te vas a tener que formar un equipo. Tienes que conseguir qué cosa. A ver, cuéntanos. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Bueno, primero que todo, Amalia sigue teniendo, está bien ocupada en esta momenta. Sí, tiene muchas entrevistas adicionales. Estamos, ella está trabajando con Hart fuertemente. Está mirando otras opciones del mercado para darle más valor agregado a nuestros inversionistas y a nuestros partners que tenemos en este momento. Ella, para los que estén interesados, quería contarles que ella cada dos semanas va a hacer unas clases para inversionistas. ¿Esto cuándo empieza? ¿Ya en agosto? Yo creo que a partir de agosto ella ya va a sacar ahora el promo para hacer esto. Por favor, aparten su cupo de una vez en AmazingAmalia.com porque definitivamente la agenda está muy apretada y necesitan su espacio si quieren aprender con ella. La primera parte es una charla de 1-to-1, o sea, de frente, face-to-face, porque quiere conocerlos, quiere saber qué aspiran, cuáles son sus proyecciones con ella en esta parte del mercado. Entonces, es importante y adicional, ella tiene unos sistemas que les van a dar a conocer el principal que ahora ya dio a conocer, que se llama el 12x12, que va a hablar ella directamente en el momento del appointment, de la cita. Entonces, hagámosle la cita, empiecen a llenar para que puedan entrar a las clases de cada dos semanas con Amalia. Ahora, cuando hablamos de inversor, pues estamos hablando de dinero. ¿Con cuánto puede uno, digamos, empezar? Bueno, para empezar, nosotros, o ella, o la persona, debe traer $30,000. ¿$30,000 es qué? Para básicamente los costos de cierre. ¿Por qué? Porque tenemos un networking que trabaja para ayudarte a hacer la compra de la casa, darte también el financiamiento del rehab, que es el rehab, el fix and flip, o sea, el monto para poder arreglar tu casa. O sea, que con $30,000, una persona puede convertirse en un inversor. Claro que uno no va a ganar millones de millones de la noche a la mañana, porque este es un trabajo que hay que agarrarle. Ser constante. Exacto. Ese es parte de la metodología 12x12 con Amalia, que es ser constante y hacer 12x12. Ella lo explica mejor y los números, te hace los números para que tuvieras en una proyección de 12x12 cuánto vas a alcanzar a ganar en este negocio, en este sistema. Sí, en este negocio. Daisy, cuéntanos, tú, aparte de ser inversionista, tú y tu esposo, ¿cómo se llama tu esposo? Carlos Mata. Carlos. Oh, Carlos Mata, como el actor de... Como el actor venezolano. ¿En serio? Sí. No más que él no es de Venezuela, tu esposo. No, él es del Salvador, pero ya está ronda. Pero ese es el Carlos Mata del Salvador. Sí. No canta. Canta en la ducha, pero... Bueno, tú lo haces cantar de otra manera. Ese es tema para otra entrevista. Ese es para otra inversión. Muy bien. Entonces, tú con Carlos son inversionistas. Ingresaron, consiguieron la información con Amazing Amalia y comenzaron en este negocio, ¿correcto? Ok. Pero al mismo tiempo, tú, como tienes más disponibilidad en tus horarios, porque Carlos es el que trabaja, ¿no? Trabaja, sí. Y tú eres la que disfruta. Disfruta, sí. Entonces, tú estás trabajando también con Amazing Amalia. Sí. Afortunadamente, ella me llamó para ser parte de su equipo. Muy bien. Lo siento como una bendición porque me orientó y me ha enseñado muchísimo sobre este mercado. Nosotros, como latinos, venimos con una idea errónea de cómo, bueno, cómo se maneja el mercado de bienes inmuebles en nuestro país. Claro, bienes inmuebles, así le llaman en Colombia, ¿no? En Colombia, la parte latina. Finca, le dicen. O finca raíz. Finca raíz, le dicen, sí. Sí, pero cuando venimos aquí, nos encontramos con dos mercados totalmente diferentes y cómo se maneja diferente. Entonces, mi esposo siempre le ha llamado la atención esta parte, pues porque él en su país ha tenido finca raíz y ha invertido en finca raíz. Pero al llegar aquí, entonces, quiso, queremos, quería hacer lo mismo. Y entonces, mi hijo vio la oportunidad con Amalia de iniciar este nuevo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Con Carlos Mata, que no es el actor venezolano, sino es el otro actor de El Salvador, ¿verdad? Con tu esposo, Carlos Mata, en base a las conversaciones de pareja que ustedes tienen en las noches, ¿qué es lo que te dice él? ¿Dónde es más fácil invertir, en El Salvador o en los Estados Unidos? Obviamente, cada uno es un mercado diferente, ¿no? ¿Y las facilidades? Y las facilidades, bueno, tú naces como y creas en tu país una vida crediticia. Aquí no. Aquí toca cuando tú llegas, tienes que arrancar de cero. Tienes que educarte para poder entender el sistema financiero que tenemos aquí, cómo se maneja tu vida crediticia, crearla y arrancar con este proceso y cómo saber invertir. Tú que vienes de Colombia, ¿dónde está más fácil aprender el sistema crediticio? ¿En Colombia o en los Estados Unidos? Definitivamente, aquí, si tú te empoderas y te empiezas a aprender este sistema, es mucho más fácil aquí. Es muy organizado. Es mucho más organizado. Es mucho más organizado. Yo vengo de Perú y aquí es mucho más fácil hacer un sistema crediticio, hacer un historial de crédito sabiendo y dejándose educar, ¿verdad? Aquí es mucho más fácil. O sea, aquí puedes ser sujeto de crédito sin que tengas un aval de casa como garantía. Porque me imagino que en El Salvador, me imagino que en México, me imagino que en Colombia, igual que en Perú, si tú necesitas un préstamo, tienes que dejar algo de hipoteca. O un codeudor. O un codeudor. Oye, esa palabra no la he escuchado hace mucho tiempo. Un codeudor. Alguien que te va a soportar en tu préstamo. Un cosigner, dicen aquí en Estados Unidos. Eso, cosigner. Que si tú no tienes para pagarte, otra persona tiene que responder por ti. Exacto. Y hoy en día. Un aval, sí. Y hoy en día es muy difícil que alguien sea tu codeudor. Nadie quiere ser. Porque nadie quiere meterse en deudas de otros. Camisas de 11 valles. Ajá. Entonces, eso es importante. Educarse aquí. Saber que no es la misma manera de que tú manejas tus tarjetas de crédito. Ajá. En tu país, como aquí. Porque en Colombia uno topa sus tarjetas y no hay problema. O las paga y ya. Aquí, si tú te pasas, te empiezan a sumar o restar puntos. Puntos. Entonces, todo el crédito es importante. Es un eje principal para ti como inversionista. Para la vida. Si no seas inversionista. Para la vida. Para las metas. Para el trabajo. Para las metas que tú quieras alcanzar. Porque con eso te van a dar facilidades en todo lado para adquirir lo que tú quieres. Entonces, aquí todo se mueve con esto. Eso es importante. Bueno, la idea es que ustedes hagan una cita. Oiga, ¿usted está interesado en empezar el negocio de bienes raíces? ¿Quiere ser inversionista? Ahora, tiene una gran ventaja si usted es contratista. O si usted es, por ejemplo, una persona dedicada al chiroc. Como se dice, ¿no? Un chiroquero se dice aquí en Estados Unidos. En el español que hablamos. Este, alguien que trabaja en el roof. En los techos. Ah, dice, yo soy rufero. O conozco de electricidad. O conozco de gasfitería. Gasfitería no se usa. Plomería sí. ¿Verdad? Entonces, si usted tiene esas habilidades y quiere meterse como inversionista, tiene una gran ventaja. Porque usted ya sabe parte del negocio. Del trabajo, sí. Parte del trabajo. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquellas personas que estén interesados en convertirse en inversionistas y que tengan que comunicarse a través de una página de internet? Hagan una cita. ¿Cuál es esta página? AmazingAmalia.com AmazingAmalia.com Ahí los lleva al calendario de Amalia y aparten su cita. Por favor, aparten su cita con tiempo para que empecemos estas clases. Y ustedes pueden asistir con nosotros y sobre todo con Amalia el one to one. One to one. O sea, face to face. Face to face. Uno a uno. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar o cómo empezaríamos? ¿Qué nos recomiendas, Daisy? Ok, el primer paso es ir con Amalia. Correcto. Para que ella te dé los parámetros para iniciar. Tener 45 minutos de entrevista face to face. Face to face. Muy bien. Creo que ella en este momento te hace que pagues 35 dólares refundables. Ok, reembolsables. Bueno, vamos a explicarle. Sí. Vamos a explicarle a la gente. Sí. Lo que sucede es que hay muchas personas que hacen una cita y no van a la cita. Y no llaman, o sea, no tienen la gentileza de llamar y decir, oiga, disculpen, no voy a llegar a la cita, por favor, no me esperen, cancelo la cita. Hay gente que no tiene, digamos, ese buen criterio de informar. Les da vergüenza, les da pena. No hagan eso. Entonces, Amalia dice, muy bien, te voy a hacer una cita. Lo único sí que te voy a pedir es que hagas para manera de... Comprometer. De compromiso, claro, gracias. Vas a dejar 35 dólares, que cuando llegas a la cita te vamos a regresar, un refund. O sea, te vamos a reembolsar. Así que esos 35 dólares es solamente para asistir a la cita, no te cobran. Si tú llegas a la cita, pues te van a regresar el dinero. Si no llegas a la cita, cancelaste, si no avisaste, pues perdiste 35 dólares, que no es mucho dinero. Pero, oye, el abogado cobra 150 por una cita que llegues o no llegues. No, pero perdiste una gran oportunidad, porque hoy en día las oportunidades se presentan y son muy escasas. Y si tú pierdes una oportunidad como esta, más adelante a veces uno dice, ¿por qué no lo hice en su debido momento? Ahorita el mercado está hot y creo que es el momento de arrancar. Está caliente. Ajá, es el momento de iniciar con esto. Para septiembre se vienen muchos, se presume, y bueno, pues la gente que está en este negocio de bienes raíces tiene esa visión, tiene ese olfato de los negocios y sabe que para septiembre, cuando se levanten las restricciones de foreclosure, mucha gente probablemente vaya a perder su casa. ¿Qué esperamos para septiembre? Ok, nuestro equipo con Amalia estamos tratando, nos vamos a enfocar en ayudar a estas personas que están pasando por una situación difícil. En este momento, como son divorcios, falta de pago del mortgage o sencillamente falta de pago de taxes o que se van a foreclosure. ¿Por qué? Porque hay personas que han tenido, por ejemplo, por la pandemia han perdido sus trabajos, se han enfermado, no han podido continuar desde casa, han adquirido el virus en el peor de los casos y entonces entran en una situación económica difícil. Dejan de pagar sus taxes o dejan de poder pagarle al banco o sus obligaciones. Entonces, se van a ir a foreclosure, les están pidiendo la casa, no saben qué hacer. Nosotros le vamos a ayudar con eso. ¿Cómo? El Parody Group tiene un grupo, un equipo de adquisición que ustedes si se comunican con nosotros, le vamos a dar y quieren vender la casa porque ya realmente no la pueden pagar. Y antes de irse a foreclosure. Antes de que la pierdan, porque un foreclosure ya es definitivo, o sea, ya no hay marcha atrás. Tienes que venderlo antes de foreclosure. 30 días antes, por favor, ya tienes que hacer algo. Tienes que tomar decisiones drásticas. ¿Qué hacemos? En el Parody Group te vamos a ayudar. Te vamos a dar un precio justo por tu casa. Te vamos a dar. Vas a tener dinero en la bolsa. ¿Cómo pagar tus deudas? Te puede quedar un poco más porque ese es el ideal, ¿no? De que no te vayas con las manos vacías, sino de que cubras tus obligaciones y puedas adquirir nuevamente con nosotros. Si quieres, te vamos a ayudar a buscar una casa. Otra propiedad. Otra propiedad que se pueda ajustar a tus necesidades. Adicional a eso, nos estás ayudando a nosotros poderle atender la necesidad a nuestros inversionistas, que en este momento son más de 2,500 que tenemos en el grupo y no solo a nivel de aquí de Houston, a nivel nacional e internacional. Entonces, es algo que es un win to win, un ganar-ganar. Todos te ayudamos y tú nos ayudas a la vez. Entonces, creo que esto es importante. Que lo piensen, que si estás en una situación difícil, te podemos ayudar. Comunícate con nosotros y vamos a ir contigo a mirar cómo es la mejor manera de ayudarte. Ok. ¿Y cómo comunicarse con The Parody Group? Con The Parody Group, el número de teléfono es 281-645-9227. Si quieren, también, creo que el de Amalia. ¿Tienes el teléfono de Amalia? El de Amalia, el directo, no contesta. No, es mejor enviarle texto, mensaje de texto. Mejor llamen al Parody Group, 281-645-9227. Hagan mención que escucharon este teléfono aquí en el programa de radio o en las redes sociales, donde estamos transmitiendo en este momento. Todo esto, si nos sigues en las redes sociales o nos ves en video y a lo mejor piensas que algún familiar, algún conocido, algún amigo, alguien que tú estimes, creas tú que necesita esta información, no más mándale el enlace nuestro de estas imágenes, de esto que estamos haciendo aquí en las redes sociales. Bueno, en la radio también. Adicional, pues, nos puedes encontrar en Facebook como Parody Group. También está Amalia Bravo en Facebook, en LinkedIn, en todas las redes donde tú nos quieras buscar. En Google, dale un Google. Googlea. Googlea. Sí, Parody Group. Ahí, sencillamente te va a salir. Y te va a salir. Búscala, Amalia. Amalia Bravo. Amalia Bravo. Con ella también la Googleala y la vas a encontrar. Bueno, así que ya saben. Bien, oigan, nos va a quedar como siete minutos en esta charla que tengo con Deysi Orellana. Deysi Orellana, para aquellas personas que quieran conocer un poquito de ella, vamos a dar un poco a lo que yo me acuerdo, Deysia, porque contigo tres veces, cuatro veces, aquí en la radio creo que nos hemos cruzado, hemos hecho programa para nuestra gente. Tú has venido de Colombia hace tres años, ya tienes un año de inversionista. Sí. Estabas ejerciendo una carrera profesional en Colombia que era, ¿qué? Ingeniería industrial. Ingeniero industrial. Allí en Colombia, por supuesto, mucha gente va a decir, oiga, pero es que es la gente preparada que viene de nuestros países sudamericanos o latinoamericanos que son los que triunfan en los Estados Unidos. No, no es así. Les digo porque yo conozco mucha gente de México, gente de El Salvador, gente de Guatemala, que muchas veces, en el caso de la gente de Guatemala, que han tenido que salir corriendo por temas de la guerrilla. Sí, de la violencia, igual que en mi país, por violencia. Oh, ¿verdad? En el caso de Colombia, en estos últimos días está terrible, ¿ah? Han celebrado su aniversario 207 o 217 años de independencia. Pero estamos en una situación bastante compleja. Y estamos igual que en Perú. Sí. Allá también andamos patas para arriba. Pero lo que les quería decir, amigos, es que mucha gente, yo conozco mucha gente que no me gusta usar la palabra humilde porque puede ser humilde, ¿de qué? ¿De dinero? Pero como también puede ser humilde de conocimiento. Y eso, pues, se puede solucionar. Entonces, conozco mucha gente que ha venido a este país, como se dice, ¿no? De Mojarra. Y acá la están haciendo. O sea, aquí están haciendo el sueño americano. Conozco cantidad de gente. Tengo un buen amigo que en estos días voy a estar celebrando su cumpleaños con él aquí en la zona de New Guinea, en el norte. Oye, sí. Y lo hace a todo dar, ¿ah? Sí. Lo hace a todo dar. Y se dedica a temas de la construcción. Sí. Y se ha metido en el negocio de bienes raíces. Porque le hablé en su momento. Le dije, hey, Agustín, haz esto, haz este otro. Él y la ayuda. Esa es una gran ventaja también. Los hijos que ya están mayores de 20 años, hablan perfecto español, inglés. Entonces, eso es un impulso más. Claro. No te sientas mal. Si no hablas inglés, no te preocupes. Aquí estamos para ayudarte. Hablamos inglés, español. Yo tampoco sabía hablar inglés muy bien. Sí, y le estamos dando. Y ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Eso no es un impedimento. No crean que el inglés es un impedimento. No se metan eso en su cabeza de que el inglés los va a frenar. No. Aquí hablamos, creo que tenemos una persona también hasta que habla vietnamís. Entonces, aquí tenemos para todos los gustos, los sabores y los colores. Entonces, te vamos a ayudar. Solo es que tomes la decisión en tu idioma. Te vamos a educar para que conozcas cómo hay que hacer, qué debemos hacer, para que tú triunfes y alcances tus metas. Aquí hay algo que me gustaría un poco recalcarles. Porque ya con Amalia Bravo hemos conversado en el programa, en la radio, en las redes sociales. Entonces, no les cobra por enseñarles. Y hago este pequeño así, digamos, silencio en la locución y en las redes sociales. Porque lo que les estoy diciendo es cierto. No sé si ustedes habrán visto, si estás viéndonos en Facebook o si nos estás viendo en YouTube. Vas a encontrar muchos canales donde te hablan de bienes raíces. Pero luego te dicen, ingresa a este link, dale click. Y cuando ingresas, te van a decir que tienes que poner tanto de dinero para un famoso webinar, para un famoso no sé qué. Un Zoom meeting. O un Zoom meeting o una reunión por Zoom que tiene un costo. Pero en el caso de Amalia, no te cuesta nada. Lo único que te va a costar es levantar el teléfono, marcar el 281-645-9227 para tener una reunión con Amalia Bravo. O ingresar a amazingamalia.com. Haz una reunión y no te cobra. ¿Cuánto pagaste tú por la reunión? No, nada. Cero. Cero. Además que lo que me gusta es que no te envían, o sea, ella prefiere face to face. De cara, te quiere conocer. En persona. En persona. Y eso es lo bonito. Tú sientes, armas como un vínculo con ella. Te sientes apoyado y respaldado. A veces con las webinars, o sea, eres un número más. Y tú tienes preguntas y no sabes a quién llamar o no sabes a quién recurrir. Y eso te puede. A veces hasta vergüenza da preguntar. Pues dice, ah, no va a ser que no sé hablar, no entiendo cómo expresarme. Y hay gente que es vergonzosa. Sí, a veces le da uno mucho pánico escénico, por decirlo así. Porque me ha pasado tomando clases, uno no sabe, ¿será qué pregunto? Pero no sabes en inglés. ¿Ya estabas tomando clases con otros antes de conocer a Amalia? No, en inglés. Oh, ok. Me refiero que clases en inglés. O a veces cuando uno quiere participar, pero no sabe cómo decirlo. Ok, por eso se retiene uno y le da mucha, se frustra. Sí, mucha pena. Mucha pena. Entonces, no, aquí hablamos contigo como son las cosas. De frente, sin miedo. Te vamos a decir, Amalia te va a orientar paso a paso cómo es el proceso, qué hay que hacer. Nosotros como equipo, yo también hago parte del equipo como hablaba anteriormente. Yo te voy a ayudar. Si tú vas a ser parte de las personas que están para orientarlas, yo te voy a llevar de la mano a mano. Bueno, pues porque gracias a, o sea, tengo la experiencia ya como inversionista también y te quiero ayudar a que evites los errores que en otros lados te cuestan mucho dinero, ¿no? Oye, curiosamente hay gente que paga 5 mil o 10 mil dólares por los errores. O sea, para cometer errores. Exacto. Y eso es verdad. Y aquí, pues lo ideal es que tú aprendas haciendo porque la experiencia se adquiere haciendo, que tú conozcas. Pero para eso, primero, edúcate y arrancas para evitar los menos errores posibles. Yo te voy a decir, como inversionista, antes de esto empecé a educarme porque no conocía la terminología. No conocía cuando me decían, ¿qué es un RV? ¿Qué es un rehab? ¿Qué es un fish and flip? Pero, man, ok, estoy perdida. ¿Qué es un comp? ¿Qué son los comparables? Eso nunca lo utilizamos en los países latinos. Nunca utilizamos los comparables de saber cuánto vale tu casa respecto a las casas que están alrededor tuyo. Eso es un comparable. Entonces, son terminologías que debes aprender para estar en este mercado. Adicional que nosotros trabajamos con mercados, propiedades fuera del mercado. No las del listado, sino que somos las que conseguimos, las que adquirimos de ayudar a las otras personas, de poderlas decir, ok, tú estás pasando una situación, te vamos a ayudar, te compramos tu casa. ¿Cuánto vale esa casa en el mercado? ¿Qué arreglos que hay que hacerles para ponerlas en el top y sacarlas nuevamente al mercado para venderlas? Dicho en buen romance, un inversionista va a ganar más dinero cuando compra casas que están fuera del mercado que comprando casas que ya están enlistadas y que están dentro del mercado. La pregunta es, ¿cómo conseguir las casas fuera del mercado? Bueno, la respuesta tan sencilla es llama o haz una cita. Ingresa a amazingamalia.com para que empieces a ser un inversionista. Ahora sí, ya tienes experiencia, mejor todavía, pero tienes que tener un grupo de trabajo. Y de eso me gustaría hablar en el próximo programa con Daisy Orellana. Daisy, ahora sí, nos ganó el tiempo. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti, gracias a ustedes. Ya saben, comuníquense con nosotros. Yo también estoy para ayudarles. Me pueden conseguir con el equipo de Amalia. Correcto. Muy bien, yo soy Jorge Vázquez Rabanal. Daisy, un placer grande. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sigan con la 920. Hasta luego. Bye. Hasta luego. 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 Hasta luego.